Hola, 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 con la mano arriba, eh, meneando la cintura, gállate Hola, 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 con la mano arriba, eh, meneando la cintura, gállate Yo seguro que el alma se me va del cuerpo, cuando yo te veo menea la cintura Y el brillo de tus ojos negros, cuando yo lo veo me lleva la locura Y el verte y no poder tolcarte para mí es una tortura Pues yo solo te quiero amar Olay, 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 con la mano arriba, eh Meneando la cintura, agáchate Olay, 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 con la mano arriba, eh Meneando la cintura, agáchate Our leaders are part of the dance floor Agu tare, cirste, cirste Yes, come on Wine it, wine it, wine it, wine it, wine it Wine it, wine it, wine it, wine it MAKITOP 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 OLAY 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 CON LA MANO ARRIBA MEÑANDO LA CINTUA AGACHAS OLA OLAY OLAY CON LA MANO ARRIBA MEÑANDO LA CINTUA AGACHA Quisiera perderme en tus labios morena Tener la certeza de que vale la pena Quedarme aquí así, así, así Pegadito a ti, así, así Yo siento que el alma se me va del cuerpo Cuando yo te veo menea la cintura Y el brillo de tus ojos negros Cuando yo lo veo me lleva a la locura Y el verte y no poder tocarte Para mí es una tortura Pues yo solo te quiero amar Olay, olay, olé Con la mano arriba, eh Meneando la cintura, agáchate Olay, olay, olé Con la mano arriba, eh Meneando la cintura, agáchate Ram-ba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Let's pop it You know where am I Select your campus to the house Turn them up, turn them up Let's go You know we represent The 507 We doing crazy, we doing mad There we go, anytime, anyway Mad